Saludos a todas y a todos. Muchas gracias por estar viendo estas entrevistas aquí del canal. Seguimos en ese avance y hay personas que siguen interesadas en hacer el enlace prueba y hacer la entrevista. Así que gracias por estar viendo estos videos. Y también los videos del canal. Muchas gracias por esas visitas, por esos likes, por ver los comerciales que pone YouTube, porque eso también nos apoya a nosotros, los YouTubers, a que ustedes vean el comercial. Y eso favorece a nuestro beneficio a todos los que tienen un canal ya monetizado. Así que gracias por ese apoyo. Y en esta ocasión voy a entrevistar a Gabriela Sollano. Ella también es corredora, es mi contacto en Facebook. La conocí también en la ruta, en las carreras. Tuve oportunidad de también saludarla en varias ocasiones en el medio maratón de Veracruz. Algunas carreras y medios maratones aquí y maratones de México. Ya vivió su primera experiencia del maratón de 2016. También nos va a platicar algo al respecto. Su profesión en lo que es diseño gráfico también. Y su negocio hoy en día, ya hace dos años, que se llama La Café Virtual. No, La Café Virtual. Porque no es con el acento a la E. Aunque es café, vende ese café de Coatepec. El nombre es La Café Virtual. Entonces, bueno, vamos a platicar al respecto también. Ahí va a estar la publicidad, la información de su negocio. Para aquellos que deseen incursionar, sentir, probar ese rico café. Pues bueno, la puedan contactar ahí en sus redes sociales o en su correo electrónico. Así que vamos a disfrutar esta entrevista con Gabriela. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 y salía a medicina, y decían, pues está padre, está interesante, por lo mismo, siempre he sido muy curiosa en el aspecto físico también, pero decían, no, pues si tengo todo este respaldo, de pintar, de dibujar, de crear cajas, crear cosas así, pues no, así que me aventé un salto de la plataforma de 10 metros y dije, no, lo mío es lo gráfico, y me lancé, y mis papás siempre me dijeron, tú estudia lo que tú quieras, y así vas a estar contenta, eso es bueno, sí, eso fue también parte de lo que me ayudó a convencer, bueno, de todos modos, aunque no hubieran estado de acuerdo, yo creo que me hubieran lanzado, ya pintabas a un carácter, decir, no me interesa que ustedes no quieran, yo me voy a ir hacia diseño, sí, que difícilmente lo pude haber sostenido sola, porque es una carrera muy costosa, es una carrera que por lo menos 3 o 4 días a la semana tienes que llevar, le llaman Domi, de una portada de disc, de libro, de disco, tienes que llevar un póster, tienes que llevar una caja, entonces son muchos materiales, es mucho trabajo, y entonces difícilmente mi rebeldía me hubiera aguantado todo ese gasto que implica la carrera. A pesar de que la universidad, la UNAM, sus costos por ser universidad pública, sus colegiaturas son muy accesibles, pero eso no implica que una carrera sea económica. Sí, no, 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 muy cara, muy, muy cara, pero muy gratificante, muy gratificante porque te desarrollas o porque desarrollas lo que es tu esencia. Sobre todo porque te gustaba, o sea, ya traías desde una trayectoria infantil, se reafirmó en la juventud, o sea, que estabas ya muy bien alineada en esa profesión. Sí, entonces hubiera sido un poco muy frustrante, me imagino, no haber podido desembocar ahí, ¿no? Entonces después de la universidad me sentía como pez en el agua, ¿no? Y tuve becas y luego muchos maestros me, pues la verdad me ayudaban mucho, me respaldaban mucho. Ah, ok. Sí, yo creo que veían mi entusiasmo y tuve muy buenos profesores que me apoyaban, ¿no? Que me decían, no, ¿sabes qué? O sea, tú haces esto, que les pedí, pero puedes, mira, tú puedes hacer esto así, o puedes hacer esto acá, o busca de este lado. Entonces tuve a maestros muy, muy buenos, maestros que me consiguieron becas, mi maestro que me enteré apenas que la semana pasada falleció, fue mi director de tesis. También fue un apoyo muy, muy fuerte en mi carrera y en mi titulación, ¿no? Él fue mi director de tesis, que fue mi director de examen profesional. Entonces, pues también muy acogida por él y pues muy estimulada por todo lo que me decía, ¿no? Me imagino. Sí, sí, o sea, fue una experiencia muy, muy bonita la universidad. Sobre todo porque va uno en diferentes caminos, oportunidades de trabajo, porque veo tu trayectoria laboral, que independientemente pudieran haber sido lapsos de un año, dos años, cinco años, como sea, pero es los factores que nos hayan hecho movernos de empleo, siempre son a veces factores externos, a veces factores internos, pero al fin y al cabo es la experiencia, el conocimiento, el lidiar con otro tipo de mentes, otro tipo de empresas, seres humanos, con buenas intenciones, con malas intenciones y eso te va a dar a ti la sabiduría de la existencia para empezar a aplicarla en el siguiente camino que la vida ya te va a tener listo, ¿no? Que fue muy complicado, ¿eh? Me imagino. Porque yo de la universidad salí así, ¡uh! Con esa cuestión de que... Eres la mejor, ¿no? Sí, un estímulo increíble, ¿no? Y afrontarte al área laboral también fue muy complicado para mí, muy, muy complicado. Fue también que haya caído en depresión terriblemente porque, pues, ninguna persona, ninguna empresa que contrata a alguien recién titulado saliendo de una huelga, me tocó una huelga en la UNAM que paró un año, entonces teníamos un prestigio súper tirado al piso, ¿no? Entonces fue muy complicado, muy, muy complicado el incorporarme al área laboral, pero, pues, si algo tengo, es que soy... Sí, pues es... Necia. Eres persistente. En ese momento era algo que yo quería hacer, yo quería ejercer y quería, pues, que la gente viera lo que yo sabía hacer, ¿no? Y estaba muy orgullosa de eso, me fue muy, muy complicado, pero, bueno, ahí sigo todavía porque todavía sigo siendo diseñadora gráfica, sigo trabajando sobre eso, pero, pues, ya hasta ahorita yo creo que ya más o menos están más tranquilas las aguas después de muchos años, puede ser como 20 años. Sí, sí, por eso estaba yo viendo el título, que ya tienes camino andado, o sea, ya no eres la jovencita sin hacer de menos a tu edad actual, pero la juventud de los 17, los 20 años, pues, la edad todavía a lo mejor de cierta ignorancia, sí, y aclarando, aclarando que la ignorancia es como una especie de sinónimo a la falta de conocimiento respecto de algo, ¿ok? Exacto. Y ahora ya con tu trayectoria, tus conocimientos, tus experiencias, pues, sin duda los elementos que tienes disponibles con esas cualidades que ya tienes, capacidades, dones, pues, es nada más que tú continúes con lo que has hecho, seguir en tu actividad, porque al fin y al cabo el cerebro está deseoso de que explotes con esas manos, con esa creatividad, tu trabajo, vaya. Y veo que, por ejemplo, atrás de ti, la otra vez platicábamos, que eres muy de situaciones así de esa creatividad tuya, o de esa cuestión visual, de a lo mejor obtener, buscar, comprar cosas significativas, poco comunes, en el sentido que expresan lo que tú eres también. Lo que soy, mira, te voy a enseñar mi platito que tengo aquí ahorita. Mira. Son familias. Y ya no se quita. Y eso está hecho, simplemente las conseguiste. Deje que se secaran y las puse en su recipiente. Mira qué padre eso, qué bonito. Y aparte los colores, vaya. Sí. A mí me encanta el color lila. Sí, a mí también. Sí, es un tono muy especial. Y aparte está relacionado con uno de los chakras también. Exacto. Para los que andamos también metidos en esas cuestiones del avance espiritual, sí tiene esa relación. Y precisamente, hablando del tono lila, antes de pasar a la parte deportiva, pues vamos a tocar el tema de lo que es tu actual negocio, café virtual, que el borde, estoy viendo, es color lila. Está padre. Obvio, me imagino, eso es tu diseño. Todo el, la foto, todo ello. Así es, sí. No te iba a preguntar cómo fue la cuestión del diseño, porque es obvio, ¿sí? ¿Y cómo fue que lo diseñaste? A ver, explícame. No, o sea, es obvio, porque ya sabemos lo que es tu experiencia y trayectoria. ¿Qué fue lo que te orilló a este negocio de lo del café? Porque, pues, a nivel mundial, es casi como el pan de cada día. O sea, yo soy de Veracruz, tú lo sabes. Sí. Y el negocio es allá de café, para no decir nombres, porque ya se me iba a salir un gol. Ya iba yo a decir, ¡córtale, mi cuate! No puedes decir marcas, mi chavo. ¡No! Pero en este caso sí, así que ahí está el café virtual de Gabriela Sollano. La café, la café virtual. La café, la café virtual o cafetería virtual. Exacto. ¿En qué punto de tu etapa ahorita, en estos años, fue que decidiste adquirir esta actividad de negocio, de café? Diferentes situaciones de la vida y restricciones de parte mía en cuanto a lo profesional. Tenía yo siempre el gusanito de aprender panadería. Ah, ok. Y conforme a la panadería, yo pensaba, ¿qué otra cosa es atractiva? Entonces, estudié un poco de panadería y otra cosa, ¿qué es atractivo con el pan? Pues el café. Y entonces ahí fue como el hilarlos, el empezar a conocer que es el mundo del café, como simplemente el aroma, como te invita a apapacharte, a estar en tu casa, a ser hogareño, a estar contento. A mí me, todos los días, todos los días de la mañana, yo pongo aquí mi cafetera, el aroma, el aroma es, es un abrazo, un apapacho para, para todos, ¿no? Entonces me fui, así que del pan, brinqué al café y empecé a averiguar, ¿no? En donde, en donde se produce el café, este, y, y puse hace, ¿qué te diré? Hace como unos, no sé, como 15 años más o menos, una barra de café. Y ahí supe que había, que existía café en Coatepec, Veracruz. Y igual, este, empecé a averiguar, averiguar y hace aproximadamente unos dos, dos años y medio, pues me decidí, empecé a investigar las fincas de café en Coatepec. Había un tour para ir a conocer las fincas y pues me inscribí, me metí, ¿no? Entonces tuve un recorrido hermoso con una persona también que tiene un amor a la tierra y, y al café inmenso. Entonces me enseñó todo el proceso, me enseñó su finca, me enseñó cómo lo cosechan, cómo se deben de cosechar las teresas, todo el proceso de, de lavado, de secado, de despulpado, de, todo, 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 todo ese proceso, este, me lo, me lo mostró, me lo enseñó. Y te digo, con unas palabras maravillosas hacia lo que él tenía en su, en su finca, en su pedazo de tierra, se decía, yo tengo aquí un tesoro, era lo que me decía. Y yo quedé así conmovida, ¿no? Dije, es verdad, ¿no? Él, 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 este, este pedazo de tierra le va a dar satisfacción, satisfacciones y le va a dar un modo de vivir, ¿no? Y, este, y pues ya, platicando, me enteré que ellos tienen como una cooperativa, más o menos, y, este, entonces juntan el café de varias, de varias fincas, y, pues ya, lo comercializan, ¿no? Lo venden. Y dije, bueno, pues ya, ya, este, después de, de tener la cafetería, dije, ahora, en este momento yo no puedo tener una cafetería, ¿no? Porque estoy trabajando, porque los locales son muy complicados, porque muchas cosas, muchos factores, pero pues voy a seguir con el café, ¿no? Me, porque, porque me, me enamoró, me, me, me conquistó, y, 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 dije, bueno, por lo menos voy a, voy a seguir vendiendo café. Y eso lo, lo, lo tienes de esa forma, la venta, este, en, ¿no tendrás por ahí alguna bolsa que me mostrase la vez pasada? Ah, sí, dame un segundito. Ajá, claro. Y aquí está. ¿Cómo es que es la que está allá en el, en el background? Ok, perfecto. Bueno, las cerezas del café en el árbol, el café ya tostado, y la orquídea, que también es un símbolo de Coatepec, ¿no? Y ese café es, es este, en grano. Este café ya viene molido. Ya viene molido. Ya viene molido. Esto es para las, es como para las cafeteras, que tienen, este, le pones el agua, su filtro ese de papel, y ahí te va, ya sacando el papel. Sí, este es como para... Este, este, este lo tienes en estilo natural y descafeinado, o, o, ¿cómo lo manejas? No, solamente así en, este, natural. Natural. No hay descafeinado, es tostado. Por ejemplo, aquí en la casa, aquí en la casa de mi hermana, bueno, está, este, mi mamá es su esposo, y ellos toman, este, a veces el descafeinado. Sí. Mi hermana, pues es, es el natural, como este, por ejemplo. Sí. Sí. Y tiene un tostado medio. Tostado medio, ok. Y un, este, molido medio también, para que se pueda ocupar en la cafetera. No, excelente. Yo, yo lo hago en, este, también lo hago en la prensa francesa, en la cafeterita italiana, o sea. Ok. Yo, la verdad, es que es como un molido, como estándar. Ya. Entonces, te puedes hacer un poquito para arriba, un poquito para abajo. Y, este, se puede ocupar en varios, en varios sistemas. O en tu olla, ¿no? Pues para, para todos los que están viendo, o sea, obviamente tus familiares, tus contactos, tus amistades, pues bueno, ya están enterados de, de tu actividad. Pero para quienes estén viendo el video, y en este caso no saben lo que se dedicaba, este, Gabriela, pero sí son del café, pues aquí está la opción. Aquí va a estar apareciendo en la cintilla, ¿sí? Lo que es el, el correo electrónico, y no sé si quieras el WhatsApp, o correo electrónico, mejor, como tú dices. El correo electrónico. Aquí va a aparecer el correo electrónico para que entonces contacten a Gabriela y le hagan saber que, pues, quieren vivir la experiencia de probar ese café. Ella ya le dará, pues, los costos, el envío, como, como ella lo maneje. ¡Qué padre eso! ¿Ya cuántos años llevas con eso? Como dos años y medio. ¡Padre eso! ¡Qué bien! Y apenas hace, ¿qué te diré? Un mes, dos meses, fue que lancé la café virtual, ya con, con la venta de café, con la venta de tazas, con la venta de cubretazas. O zanatazas. Eh, panqués, panqués de zanahoria, de queso, de limón, de blot. Ah, perfecto. Y también cafeteras. También, este, pues, estoy metiendo ahí las cafeteras. Tengo prensa francesa, la de Peltre, la clásica de Peltre. ¿Qué es? Esa es tu página virtual. Ah, sí, está, está en Facebook. Ok. Y aparece así, como, la café virtual. La café virtual, ajá, ok. Y ahí puedes encargar. Sí, aquí la voy a, la estoy poniendo. Ah, por eso. Aquí la estoy poniendo, digo, acuérdate que es, es, es grabado, no es en vivo, pero ya en la edición, por eso estoy diciendo, como ya sé lo que voy a hacer, por eso digo, aquí la estoy poniendo para que la vean, el, el enlace de, de, de tu, de tu Facebook o la página virtual. Ajá. Es que, ¿www también? No, solamente es página de Facebook. Ah, solo Facebook. Ok, perfecto. Solo Facebook. Y se busca así como la café virtual. Ok. Y por medio de ahí mismo, eh, te da la opción de tener Messenger directamente de la, de la café virtual. Que igualmente, igual, te pueden contactar a tu mail personal, que es Gabriela Sollano, ¿no? Sí, mi mail es gabsollanoa arroba hotmail.com. Sí, ese, ese creo que sí lo tienes. Imagina de Facebook. Ese sí me lo pusiste, creo, en la, en la, en la, este, tu reseña, ¿no? En el currículo. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Entonces, de alguna manera, para los que tengan, las o los que tengan ese interés para disfrutar este, este café, pues ahí está Gabriela para que, este, pues le hagan su, su pedido o preguntas que tengan. Aquí la, ahí la pueden contactar. Eh, qué padre eso. Y, 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 y lo has manejado a nivel, este, también, muy aparte de pedidos a lo mejor personales. ¿Lo has manejado o impulsado hacia corporativos o empresas? No, todavía no. Lo que tengo que ver es por, este, la parte esta fiscal. Me imagino, ajá. Porque tienes que dar, este, los, la factura. La factura, así es. Entonces, pues, está todavía acá moviéndose mi cabecita. Tengo algunas personas que me pueden apoyar en esa área, o sea, para cambiar mi, mi razón. ¿Cómo se puede decir mi modo de...? Sí, tu razón social. Ajá. Razón social. Sí, para que puedas realizar la factura. Para mí, sí. Padre eso, qué bueno. Sí, sí, pensaba eso porque, pues, para que salga más. No, pues imagínate. Que todos lo pueden. Es muy rico. Pues es que aparte de lo que tú has vivido, de las experiencias que has tenido en toda tu trayectoria, sí, es una manera en que a veces desconocemos en qué camino vamos a proceder y te llega una oportunidad todavía con mucho más abundancia. Sí. Y sí, el chiste es ir abriendo, abriendo canales, abriendo puertas. Y más con la creatividad que tienes, yo creo que eso no te va a fallar. Sí, sí, ahí lo iremos, sí. Oye, pues platícame esta experiencia que estamos viendo acá de la parte deportiva, porque, bueno, yo te conozco también por ser corredora. Ahí fue donde también te conocí a ti. Sí. Eres de las que brincaban mucho y siempre me tapaban la cámara. Y chiflaba. Y chiflabas, ¿no? Para dejarte sordo. Y yo veía, ay, ojalá que Gabriela no pase y chifle, porque no voy a, no se va a oír el video. Nada, no es cierto. Pero sí, sí he coincidido en las carreras donde has participado y sin duda aquella experiencia en el medio maratón de Veracruz. Que yo todavía, fíjate lo que son las cosas, al no conocerte, pensando yo que tu apellido era de descendencia europea o italiano. Me acuerdo que te dije ahí, cuando te estaba yo grabando, que dije Gabriela Solano. Pensando como en Italia, doble L, Solano. Doble L, Solano. Y ya fue que tú me dijiste y me diste un cachetadón. Oye, ¿qué te pasa? Edita, eso es sollano. Es sollano. Creo que sí tiene ascendencia o origen italiano, pero se desarrolló en España más. Y si la doble L, pues sí, sollano. Ya fue. ¿En qué momento entonces fue que empezaste, muy aparte de tu trayectoria profesional y el área de diseño, paralelamente llevar la parte deportiva? ¿Qué impulsó a esa mente tuya a tomar la decisión de decir necesito hacer, quiero o necesito o me gusta el área de las carreras? ¿Qué fue? Pues fue otra vez el área, tristemente el área mental. Ok. Las depresiones. No sé, es muy conflictiva a veces también. Sí. Sí, todos. Pasamos por ahí y pues cada quien ve cómo salir adelante, ¿no? Así es. Busca ayuda médica o física, ¿no? En mi caso fueron las dos, porque tenía, de repente despertaba y tenía unas ganas así enormes de salirme a correr. Así sentía mucha ansiedad. Entonces lo que hacía era, vámonos, ¿no? Yo no sabía correr, me dolía, me daba el dolor de caballo, este, corría, qué te diré, así ya mucho, diez minutos y decía ya. Cuando ya se salió mi, mi demonio, ya, ¿no? Y, este, y después conocí a un, a una persona que, que se me dijo, no, pues si tú corres o si tú haces ejercicio, pues empieza a hacerlo como más formal. Fue lo que me dijo, ¿no? Bueno, yo te voy a regalar unos tenis, me dijo. Y tú salte a correr. Entonces lo que hacía era eso. Me salí a correr y, este, una hora, me acuerdo, cuando pude hacer eso fue como que guau, ¿no? Eh, me salía a correr una hora y de repente empecé a ver, este, que necesitaban voluntarios para el maratón de la Ciudad de México del 2015. Y fui a ver, eh, cómo estaba lo de los voluntarios. Me quedé como voluntaria y me tocó en la meta del estadio de Ciudad Universitaria. Entonces, ya te imaginarás cómo es el final de todos los corredores. Es, es, es una lluvia de emociones, ¿no? De fortaleza, de quebrantos, de, 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 de euforia en cualquier lado, para arriba o para abajo, ¿no? Eh, entonces, pues yo seguía con mi hora de correr y le comenté a este amigo, oye, después de esto quiero, quiero hacer el maratón. Quiero hacer un maratón. Así le dije. Te movió, te movieron las emociones y todo eso, fíjate. Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo ya estaba de los, digamos, de lo psicológico, pues ya controlada por este, digo, fui con la psicóloga, más el ejercicio. Yo, yo me sentía muy bien, me sentía, me sentía poderosa, me sentía con ganas de hacer un maratón. Y este, y este mismo amigo me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedes hacer tú sola. Necesitas un entrenador. Y me consiguió un entrenador. O sea, pero, pero cuando tú empezaste a eso de correr, salías a correr a un parque, a una pista X, ¿no? O sea, ni sabías siquiera el tipo de tenis, ni el tipo de pisada que tenía, nada de eso. Nada, nada. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Yo creo que como más o menos, más o menos un año. Ok. Y también contacté a una amiga de la preparatoria que ella corría, sus papás corrían y todo. Entonces también fue como. Te dieron. Pouchearme por ahí. Porque pues yo salía a correr con este, les digo, el estilo Rocky. Con pants de algodón y con playera así grandotota. Y pues nada más los tenis eran de corredor. Porque me lo regalaron, porque si no. Y este, y sí, pues me entré con este entrenador profesional. O un entrenador que era un entrenador. Y comenzó, comencé a hacer todo, soy muy disciplinada, eso sí. Todos los entrenamientos al pie de la letra. Bien. Todos los, este, sí. Y eran cinco días de entrenamiento por tu cuenta y un día entrenar con él. No, eran seis días de entrenamiento solo y uno con él. Pero esos días de entrenamiento sola es porque él te daba la rutina a seguir. A seguir, sí. Ah. Tantos minutos de calentamiento, estiras, ya sea de velocidad, ya sea de resistencia. O sea, él nos, él nos guiaba. Ah, ya. Porque es, qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, cuánto tienes que descansar. Muy bien, la verdad, este, muy bien asesorada por este entrenador. Y este, y nada, pues fueron, creo que fueron aproximadamente, que sería como unos ocho meses de entrenamiento. Y hice mi primer maratón en dos mil dieciséis. Wow. Fue, fue muy rápido. O sea, que te tocó todavía el, el de Juárez y Reforma. O sea, Juárez hasta CEU. Hasta CEU, exacto. Wow. O sea, me gané corriendo la ICO todavía. Ok. Y la, y el del año pasado, que ya fue la Catrina, que salimos de CEU, fue el primer. Pues, si fuiste al, el dos mil dieciséis ya, entonces, has de estar por ahí en el video, ¿eh? Porque ya, yo, yo los inicié a grabar desde el dos mil catorce. Y desde ahí me seguí con los maratones. No todas las carreras, obvio. Pero el maratón, sí, el maratón internacional de México, no he fallado desde el dos mil catorce. Si no me equivoco. Sí, sí. Pero, yo creo que, que si saliste en el dieciséis, casi siempre les he grabado en la avenida Mariano Escobedo. ¿En el kilómetro 10? Ándale, el 10 o 11, sí, precisamente. Y ahí, de ahí, precisamente, ya pasaban a lo mejor 30 mil de ustedes o 25 mil, no sé. Y me iba ya al metro para irme hasta CEU. Hasta. Bajarme en Copilco y de ahí córrele para, para, para el estadio, ¿no? Sí. Para, pues, tratar de buscar un lugar donde poderles grabar en la meta o en medallas, ¿no? Casi siempre. Por ahí hay, 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 hay videos. Ahí están. Qué padre eso, si ya lo corriste. Ya imagino. Porque eso, sí, 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 sí. Es un mundo, es un mundo. Sí, qué barro. Cuando terminas el maratón. Sí, no. Y aparte, para ustedes, es como que la recompensa, es como estudiar tu carrera profesional y te titulas con el maratón, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Corre 5K, 10K, etcétera, medios maratones y tú, tú, el triunfo de, creo, de ustedes es, a los de asfalto, es este, el maratón. El maratón. Porque, pues, para algunos es a lo mejor el trial, a lo mejor el rover maratón, por ejemplo, que ya es meterse a monte, todo eso, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero, pues, sí, pasé de correr en mi colonia a correr 42. Guau. Y, bueno, pues, pues, se va a seguirle. A Veracruz fuiste dos veces o ya has ido tres al día. Creo que ya son tres. ¿Qué ha sido allá? Tres. Sí, ya son. Yo creo que ya se volvió en un clásico. Sí, no, aparte que sí es un clásico, sin duda, es un clásico. Sí, y me gusta mucho ir allá. La gente es bella, sí. El correr a nivel del mar es padrísimo. Sí, el boulevard, guau. La vista, el amanecer. También. Ajá, todo es, todo es bonito. Hasta el día del que hubo huracán o norte, no sé qué fue. Fue norte, sí, fue un norte, pero sí fue. Allá en Veracruz los nortes son, cuando pegan fuerte, sí pueden llegar hasta 100, 110 kilómetros por hora o más. A pesar de no ser huracán. Sí. Pero ya ahorita, con todo el daño de la naturaleza que hemos hecho, ya han incrementado el poder de esas situaciones naturales, ¿no? Y lo grabé, ahí estuve. O sea, intenté grabar la salida, pero estaba el aire, la llovizna. Ya, ya de regreso, que es el kilómetro 2 y de regreso es el 9, en el mismo boulevard, pues ya estaba despejado, entre comillas. Pero estaba el norte, pero estaba el norte, aún así, yo estuve en un poste y ahí estaba yo. Ajá, se me agarraba. Sí, no, qué bárbaro, fue tremendo. Sí, sí, porque corrías y las piernas te chocaban de que te aventaba una, te aventaba la otra. Sí, así, así, y empapado totalmente de agua de mar, ¿no? Uf. Todo así, sí, sí, pero muy bonita experiencia. ¿Y te has mantenido en esa disciplina para mantener tu condición, para estar en forma? Fíjate, el año pasado me tuve una caída, me lastimé muy fuerte la pierna, se desfasaron los músculos y el nervio de la pierna izquierda. Entonces, pues bajó muchísimo mi grado de entrenamiento. Y después empecé, dije, bueno, ahora tenía que hacer el maratón en diciembre, imagínate. Me caigo por marzo, tengo que hacer el maratón de Monterrey en diciembre. Como Dios me dio a entender, bueno, fui a terapias, me rehabilité y todo, pero pues no eran los mismos entrenamientos. Hice Monterrey en diciembre. ¡Wow! En enero hice Veracruz de este 2020. En febrero hice Medio Maratón de Toluca y en marzo el Medio Maratón de Querétaro, la mujer. O sea, dije, no lo voy a dejar. Fueron como carreras que me puse que dije, no lo voy a dejar. Pero llegó Don COVID y ahí sí. Sí, no, cambió un poco. Cambió un poco. Un poco, mucho. Cambió también una situación personal que tenía, ¿no? Entonces todo se juntó y me hizo, para, para y conócete y qué es lo que quieres, ¿no? También yo creo que mucho tuvo que ver ese arranque de nuevo de la cafetería, ¿no? A ver, ese parón, ¿qué es lo que quieres? Porque antes nada más vendía el café así, ¿no? Ah, ya. Pues amo intensamente el café, entonces le voy a meter las cafeteras, le voy a meter el pan, le voy a meter tazas. O sea, fue como un buen parón, ¿no? A pesar de que ya no seguí con lo físico. Sí, claro. Pero hay otros aspectos que me dan mucha, mucha felicidad, ¿no? Mucho estímulo como es el café. Entonces, ahorita estamos en pausa. Pues hay que promover el link de esa entrevista para que se le llegue a las personas que son, que les gusta disfrutar el café, ¿sí? En la mañana, en la tarde, en la noche y que conozcan esa opción que das, que lo prueben y a lo mejor hasta pudieras tener por ahí opciones de nuevos clientes también. Sí, sí, todo puede ser posible. Pues ya sonó el tiempo. Ya, desde hace rato. Estamos en la recta final, ¿sí? Así que tú ya sabes lo que es la recta final, donde tienes que dar tu cierre. Todo. Pero esta vez vamos a hacer un cierre más enfocado a la esencia de tu ser. No va a implicar físico, va a implicar espíritu, conciencia, porque vas a tener que cerrar tus ojos, ciérralos y ya nada más déjate llevar por mi voz. Y independientemente de tu cerebro, que es lo que yo les digo en esa parte de la entrevista, cerebros y oídos, pues están pendientes de tu entorno. Pero también estás pendiente de esa respiración que te está llegando. Esa inhalación que entra al cuerpo, ayuda a sanar y se vuelve a ir. Y así está. Vuelve a entrar una y se vuelve a ir. Entonces, a veces no tenemos esa conciencia de ser agradecidos, que gracias a ese aliento de vida, estamos existiendo en este cuerpo. Entonces, con esa tranquilidad que empieza uno, que es como una meditación, nos facilita visualizar como que vamos saliendo del planeta. Y eso lo puedes hacer tú también. Vas visualizando, vas visualizando que estás en ese cuerpo que ocupa a Gabriela. Y llega el momento en que estás fuera del planeta, disfrutando la belleza. No te preocupas de respirar porque ahí no, la energía que ahí somos, no hay necesidad de pulmones. Y entonces llega el momento en que estás viendo al planeta y se te concede la oportunidad de que mandes un mensaje a toda la humanidad. Así como si fuera un micrófono que lo van a escuchar todos. ¿Qué fluiría en ese ser de Gabriela dar ese deseo, ese mensaje a la humanidad? ¿Cuál sería tu voluntad de decir, yo les deseo esto porque va a ser para el beneficio? ¿Cuál sería ese deseo? ¡Ah, me quebraste! Y se los he dicho a la gente más cercana a mí, pero sí siempre es el amar, el amar en acción. El amar en creer y en crear. Y en crear, excelente. El amar. Amar, excelente. El amor es lo que mueve todo. Así es. Así fluimos. Y a veces estamos tan dormidos que hemos perdido en algunos sectores de la humanidad la empatía. Sí. Porque el ego alterado de la mente nos ciega y nos hace actuar sin conciencia. Y no en balde, lo estamos viendo hoy en día en nuestro país con este cambio que estamos viviendo. Sí. Donde están empezando a salir más notoriamente aquellas mentes malignas, corruptas, que tanto daño hicieron durante más de 50 años a nuestro país. Entonces, ese es un ejemplo, uno de tantos ejemplos de lo que estamos ya observando muchos millones de seres humanos despiertos. Aquellos seres en los que creíamos, confiábamos y apoyamos sin duda para creyendo que iban en realidad a hacer las cosas bien por el país. Así que tu mensaje sin duda fue escuchado porque fluiste en una energía más allá de esta materialidad. Sí. Y ese pensamiento ya se envió. Y es un boomerang. Y los boomerang regresan. A veces vienen, regresan a pagar. Y a veces regresan a cobrar. Todo depende de nuestra intención, nuestros actos, nuestros sonidos. Y sobre eso regresa esa energía. Así que bonito mensaje que transmitiste. Gracias. Pues bueno, quiero agradecerte esa sensibilidad que proyectaste, que es algo hermoso. Siempre. Sí, padre. O sea, es parte de tu esencia. Yo te sigo deseando ese éxito que tengas con tu negocio, sin duda, con tu profesión, tu creatividad, tu entusiasmo, tu tenacidad, tu persistencia. Sí. Porque al fin y al cabo, hasta que dejemos este cuerpo, hay que seguir disfrutando la existencia. Es lo que somos. Y tenemos las dualidades, tú lo sabes. Lo bueno, lo malo. Cada quien elige en esa dualidad cuál, la enfermedad o la salud. Y entonces la mente va a estar ahí, ¿no? No, pero ¿cómo voy a elegir la enfermedad si yo quiero la salud? Y entonces ahí caemos a la cuestión de nuestros actos, nuestras situaciones. Porque me cuidan, porque me quieren cuando estoy enfermo. ¿No? Sí. Así no quiero que me quieran. Quiero querer igual, bien, sano, fuerte. Así es. Sí. Sí, no ser dependientes de esas situaciones, ¿no? Que es lo peor que podemos hacer. Y como dices, el ego nos engaña mucho. Fíjate que el ego alterado, el ego alterado, el ego es bueno, porque el ego a veces favorece a cuidarse, a estar mejor, a echarle ganas, a ser creativo, a entusiasmarse con una idea y tratarla de materializar. Te voy a poner el ejemplo de esto, de la entrevista. Lo había visualizado hace tiempo, pero no era el momento porque tenía yo que crear un camino de darme a conocer. Y ahorita, por ejemplo, en Facebook, que tengo cuatro mil trescientos contactos, porque ya quite casi a setecientos, pero tengo seiscientos en espera todavía. Pero sigo quitando, sigo quitando porque no hay ese click, esa química, hay indiferencias, etc. Entonces, hacer limpieza, sin duda. Entonces, canaliza esa fuerza tuya a estar con esa persistencia y esperemos que a través de esta entrevista, los que están viendo este video, pues te puedan contactar y a lo mejor quieran probar ese producto del café que estás ofreciendo. Claro que sí. Pues muchas gracias, Gabriela, por ese tiempo. Te lo agradezco mucho. Gracias. Un fuerte abrazo y que sigas fluyendo en esa buena y bonita vibra. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por la ventana, por apoyar mi proyecto. Yo con todo gusto apoyo tu proyecto porque sé que eres una buena persona, porque buscas el bienestar de muchas personas. La alegría, el buen ánimo y hay pocas personas así. Entonces, te agradezco que hayas estado en mi vida, que te haya podido conocer y por este espacio, por este espacio también. Y esperemos, pues echarnos un cafecito próximamente como amigos y para platicar más cosas. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, Gabriela, pásala bien y ya te aviso después para cuando ya vaya a subir yo el video. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Cuídate mucho. Sí, hay que publicarlo, hay que difundirlo. Pásala bien. Claro que sí. Igualmente. Buena tarde. Bye. Bye. Bye.